.... Cuac! 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 Ahora que asi no hacen los zorros pero como no se como hace un zorro hago cuac! Bueno pero en fin esto es un si se aburren pierden jugando al truco holi! jugamos por ludut? No me presentaste! Ha ja ja la verdad es que estamos con el año Yp! eh! Esperamos que me está cargando esta vez no me olvido seguí en pausa Bueno ya estamos de vuelta, estamos grabando otro video Ya estamos grabando otro video ¿Qué te pasa? Nada, estamos grabando otro video Dale, espera, ya pusiste a ser visible Ahí te mandé solo en YouTube No, 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 no Ay, espera que estás que gordo No para de cober No me llega A ver, te mando de vuelta ¿Ya te mandé? No me ha llegado ¿Pusiste a ser visible? Sí, tenés conectado a Bluetooth Sí A ver, pues a mi No, yo ni sabía cómo hacerlo Sí, pongo a conectar Listo A ver si empezamos Bien, bien, bien Si te aburres, pierdes Versión Dios Versión argentino Truco Versión Basura Porque ves si te aburres, pierdes Bueno, vale, dejate de hacer Dale En serio ¿Quiero? ¡Dejate! Dejate de joder Jugar bien, Anónimo Ok Se ganaste Sí, empezamos otra Pusiste salir No, que se remancha Envido Agusté voy a matar Agusté voy a matar Dale, concentrate Ok Si no te concentras no juego más Ok Ok Dejá de cantar Falta en vivo la primera O va a ser cortada Sí Ay, 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 dale Sí Dejá Dejá, no, no quiero Bien 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 Quiero Dale 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 Bien, bien 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 Tira Ah, yo Bien Bien Ah, me voy a tener para matar Ah, está Ah, vale 24 en mesa ¿Qué? Pero dejate de joder Ni siquiera No te ganaba por manos Dejate de joder Bien Dale Seguifí cantina Eh Me equivoqué de carta Eso es un tonto, eh Bien Truco Truco Quiero ese truco Quiero vale 4 Quiero, quiero ¿Qué? ¿Qué manera es eso de jugar? Ah, a ver, mazo ¿Te puedo decir que tenía? No, mírala No, vol isso Me encanta Truco No Ah, bueno Yo quiero No Quiero No Quiero Quiero Ahí está Vamos Con furia Y tengo 4 De batería Ay ¡Se mató en el barco! Y me veo No robi ¿Qué enerjías? Dale No me voy a poner No, 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 no Quiero, ya truco Quiero Quiero ¿No se murieron o si? No, nada más Nada más No, nada más No Mi mejor Ya Vale Si, si, si No, quiero No quiero Quiero Vamos a cantarle truco Quiero Vale, no seas tres años No, soy tres años Ah, bueno, yo quiero retruco Si, yo vale cuatro Quiero Quiero, quiero ¿Vos qué? Ah Cuatro puntazos Perdido Ya le pido ¿Quiero? Qué hermoso No me dices Yo se me había ido Quiero 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 Ah, vale Que quiero No te sientas ¿Seguro? Qué mal que no se puede Quiero vale cinco Quiero Mi mejor carta Un siete Un uno Había que tanto de envido Y sacaba Veintinueve Envido A ver si ahora Quiero 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 Treinta Bueno, aún no gane No, esto sí No Dole, dole, dole Uy No Dole Truco Truco Quiero 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 Con esta cartita De miércoles Bueno, por ahí Veintinueve Y se hace que ya está Que sea cortito Sí Bueno, hasta nosotros Nos vemos Chau Chau